No, 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 se está abriendo el pie para allá, no voy a abrir el pie para allá. Encerrado, lo recojo y lo tiro donde mismo sabe. Alance tu cuerpo, no te caigas. Si no es clásica. No, no, no! Gracias por ver. Si, si, si. Mueve, 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 mueve los pies, mueve los pies. Gracias. Gracias.